A esta hora se produce información en vivo y directo del Palacio de Miraflores y está Melanie Moncada. Muy buenas tardes, a esta hora transmitimos en vivo y en directo desde el Palacio de Gobierno, donde en pocos minutos el Jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, va a iniciar su agenda de trabajo correspondiente a este día jueves. Es importante destacar que entre las actividades que tiene prevista el Jefe de Estado venezolano, destaca una que se va a realizar en tan solo minutos en el Salón Sol del Perú, donde va a recibir al embajador de Arabia Saudita en Venezuela, Jamal Ibrahim Mohamed Nasef, quien desde el 12 de mayo de 2015 desempeña funciones diplomáticas en el país, cuando recibió su credencial de manos del propio mandatario nacional. Importante destacar que cuatro meses después se realizaba en Venezuela, la primera comisión mixta entre Venezuela y Arabia Saudita, y ustedes lo tienen en pantalla. El Jefe de Estado venezolano se encuentra acompañado de la primera combatiente, Cilia Flores, y se va a dar inicio a esta actividad. Recordemos que el mandatario nacional ha hecho énfasis en que las relaciones entre Venezuela y Arabia Saudita trasciende lo estratégico y comercial, y se tratan de relaciones más humanas que logró fortalecer y consolidar el líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, y que ahora el compromiso de él como primer mandatario nacional es ampliar y avanzar hacia nuevas áreas de trabajo. ...el Sol del Perú, del Palacio de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Importante destacar, entonces, el Jefe de Estado, venezolano, saluda a los representantes diplomáticos que también se dan cita en este Salón Sol del Perú. Destacamos los embajadores del Estado de Catar, de la República Libanesa, de la República del Sudán, también de la República Árabe de Egipto. Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas tardes. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, se complace en darles cordial bienvenida a este acto de condecoración al excelentísimo señor embajador del Reino de Arabia Saudita en Venezuela, Jamal Ibrahim Mohamed Nacef, en la República Bolivariana de Venezuela. Lectura del decreto, artículo único. Se confiere la orden Francisco de Miranda en su primera clase generalísimo al excelentísimo señor embajador del Reino de Arabia Saudita, Jamal Ibrahim Nacef, por su excelente actuación como embajador acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela. honor y gloria, el trabajo y la moral son las bases fundamentales sobre las que reposa el sólido sistema de la libertad. Francisco de Miranda, dado en Caracas a los 27 días del mes de marzo del 2017, 206 años de la independencia, 158 años de la federación y 17 años de la revolución bolivariana. La primera imposición de la orden Francisco de Miranda en su primera clase al excelentísimo señor Jamal Ibrahim Mohamed Nacef, embajador del Reino de Arabia Saudita en la República Bolivariana de Venezuela, por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias. La orden Francisco de Miranda es una distinción de Venezuela creada el 28 de julio del año de 1939 bajo la presidencia del general Isaías Medina Angarita, destinada a premiar los servicios hechos a la ciencia, al progreso del país y al mérito sobresaliente. Orden generalísimo Francisco de Miranda puede ser conferida a venezolanos y extranjeros de uno u otro sexo, una vez reconocidos los servicios y merecimientos del candidato de acuerdo a la ley sobre condecoración, orden Francisco de Miranda. Ustedes pueden apreciar a través de nuestras pantallas, en este momento el jefe de Estado venezolano otorga esta orden Francisco de Miranda en su primera clase como reconocimiento a su labor diplomática en el país y a largo trabajo que ha desempeñado en favor de las relaciones de Venezuela y Arabia Saudita. Mohamed Nácef, embajador del Reino de Arabia Saudita en la República Bolivariana de Venezuela. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos señores ministros, excelentísimos señores embajadores. Hoy en día, estando recibiendo esta condecoración, me siento, siento un honor enorme. Este día es un día grande para mí. Nosotros los embajadores venimos a vuestro país para cumplir con nuestro deber para las relaciones bilaterales. Esto refleja, este día de hoy refleja la profundidad de la amistad y la cercanía entre el Reino de Arabia Saudita y Venezuela. Agradezco a vuestra excelencia enormemente. Lo que hemos hecho es nuestro deber ante Venezuela, tanto para nuestro país como para vuestro país. y con el favor de Dios voy a ir de aquí honrado de mi trabajo ante todo, Dios mediante. Esto no quiere decir que el trabajo entre nosotros o entre Arabia Saudita y Venezuela ha terminado, no. Dios mediante, tenemos un largo camino con el próximo embajador que va a seguir adelante, Dios mediante. Muchísimas gracias, vuestra excelencia, señor presidente. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias. Querido embajador Ollamal, embajadores de los hermanos países árabes acreditados en nuestro país. Primera combatiente, canciller, ministra de la presidencia, vicecanciller, jefe de la casa militar. Verdaderamente este es un acto muy justo porque es un acto de reconocimiento a la tarea que ha hecho este querido embajador Yamal Mohamed quien se despide de nuestro país por la puerta grande. Se va el embajador de Arabia Saudita por la puerta grande porque en estos dos años de fructífero trabajo ha contribuido a acercar a nuestros ya hermanos países Arabia Saudita y Venezuela a los niveles más altos que hayamos tenido en todos los tiempos de nuestras relaciones. Ha sido un trabajo extraordinario el que se ha hecho en estos años y sin lugar a dudas perdón sin lugar a dudas tanto su majestad el rey Salmán custodio y guardián de las dos mezquitas sagradas como excelentísimo señor embajador Yamal han trabajado con un espíritu verdadero de cooperación. Yo he estado en los últimos años en varias oportunidades en el Riyadh Arabia Saudita y la sentimos como nuestra casa entre otras cosas porque nosotros amamos a los pueblos árabes admiramos la historia de los pueblos árabes y creemos que la civilización futura va a tener la cultura árabe y musulmana en el centro de la construcción de una cultura de paz multidiversa de convivencia como debe ser. nosotros debemos alejarnos del mundo de la exclusión de las etiquetas y debemos acercarnos a un nuevo mundo el siglo XXI tiene que ser un nuevo mundo la gran oportunidad para un nuevo mundo de tolerancia de respeto de cercanía de diálogo intercultural interreligioso de diálogo político profundo por la paz y eso es lo que hemos practicado con Arabia Saudita y eso es lo que practicamos con todo el mundo árabe Venezuela es casi una república árabe pues nos sentimos en nuestra sangre que corre sangre de esos mundos mágicos del pueblo y de los pueblos árabes con Arabia Saudita tenemos importantes convenios que van avanzando de cooperación en lo económico en lo comercial en lo cultural en lo político también tenemos una alianza histórica en defensa de la estabilidad del mundo energético hemos logrado y hemos gestado junto a Arabia Saudita con un trabajo muy intenso muy perseverante el acuerdo histórico de diciembre del año pasado entre los países productores OPEP y los países productores no OPEP es un acuerdo que crea nuevos paradigmas en el mundo del petróleo y sus derivados recientemente en el encuentro en Cucuay el comité de coordinación y monitoreo donde formamos parte varios países de la OPEP y no OPEP se verificó el cumplimiento a un altísimo porcentaje por encima del 90% de los compromisos de los países OPEP y no OPEP y ya empezó a hablarse de la prórroga del compromiso de los acuerdos OPEP y no OPEP para los próximos seis meses prórroga que nosotros consideramos necesaria desde ya lo decimos para la estabilidad del mercado la recuperación progresiva y permanente estable de los precios para la reposición de las inversiones y para seguir construyendo un mundo seguro estable en todo el campo energético Arabia Saudita y Venezuela vamos juntos somos dos portentos en el trabajo por una estabilidad energética duradera nosotros soñamos con una estabilidad energética de mercado de precios y de inversiones de 10 a 20 años y cuando nosotros soñamos en algo ustedes nos conocen nos lanzamos a construir y a conquistar esos sueños no importa los obstáculos las dificultades o lo que tengamos nosotros que afrontar la labor del embajador quien vuelve a su país no nos abandona vuelve a su país a seguir trabajando ha sido extraordinario excepcional le he colocado una condecoración de mucha importancia para nuestra patria Francisco de Miranda hace unos días el 28 de marzo dos días atrás el generalísimo Francisco de Miranda precursor de la libertad suramericana libertador de nuestra América cumplió 267 años que ver lo extraordinario que un ser humano por su obra su pensamiento su valentía se ha recordado por sus con nacionales por sus compatriotas y se ha valorado 267 años después a pesar que fue perseguido y trataron de ocultarlo en el ostracismo en el olvido Francisco de Miranda para nosotros es un orgullo porque fue el primero que pensó a toda Sudamérica unida y refundada en una sola república en un bloque de fuerzas a la cual llamo Colombia el concepto de Colombia lo creó Francisco de Miranda ha nacido en Caracas soñó el concepto de Colombia como la unión de todas las partes que iban a desprenderse de la dominación colonial europea española luego creó nuestra bandera el amarillo el azul el rojo que se transformó como ustedes pueden ver allá en aquel cuadro que representa el libertador Simón Bolívar en los altos de Junín ese cuadro representa el libertador victorioso en Junín Perú y en el fondo está el estandarte amarillo azul y roja que era el estandarte pintado por Francisco de Miranda y que fue el estandarte de los ejércitos libertadores que liberaron toda Sudamérica tuvieron que ir hasta el Perú Bolívar hasta el Perú Antonio José de Sucre desde aquí ocho mil kilómetros recorridos a pie en batalla a darle identidad a darle la independencia a la patria grande porque con Perú con Colombia con Ecuador con Sudamérica todos somos con el concepto de Miranda y Bolívar la patria grande así que es muy grande esa bandera amarilla azul y roja siguió siendo el estandarte de la libertad hoy es la bandera de Venezuela de Colombia de Ecuador y fue la bandera más alta más hermosa que se haya levantado en la lucha de los pueblos de Sudamérica y de América Latina así que este reconocimiento lo hacemos desde el corazón para usted por su trabajo extraordinario trabajo permanente respetuoso porque ¿qué tiene que hacer un embajador que hace su trabajo? cooperar para que nuestros pueblos se junten se unan cada vez más se respeten cada vez más cooperar y trabajar para que nuestros países tengan un destino común cada vez mejor de mayor bienestar y yo puedo decir hoy lo digo con humildad pero con mucho sentimiento embajador señor Yamal misión cumplida usted deja las relaciones de Arabia Saudita y Venezuela en el más alto nivel que jamás hayamos tenido y tenga usted mi compromiso como jefe de estado como jefe de gobierno como presidente de la república que seguiré avanzando cada vez más y que aspiro a tener cada vez mejores relaciones más profundas de cooperación con Arabia Saudita y con todos los pueblos y todos los gobiernos de nuestro amado mundo árabe nos sentimos árabes me declaro árabes pues en esta tierra venezolana que se siente orgulloso de admirar la cultura de los pueblos árabes su religión y sus creencias muchas gracias embajador que Dios bendiga a Arabia Saudita escuchaban las palabras del jefe de estado venezolano a propósito de este acto de condecoración al excelentísimo señor embajador del reino de Arabia Saudita en Venezuela Jamal Ibrahim de esta manera concluye este merecido reconocimiento al excelentísimo señor embajador Jamal Ibrahim Mohammed como un acto justo ha calificado el primer mandatario nacional este reconocimiento a la tarea que ha desempeñado el embajador del reino de Arabia Saudita se despide por la puerta grande de Venezuela así lo ha dicho el jefe de estado venezolano ha destacado el fructífero trabajo para acercar a ambas naciones Venezuela y Arabia Saudita y que en la actualidad se encuentran las relaciones entre ambas naciones en sus niveles más altos que haya podido estar en los últimos años ha destacado que Jamal Ibrahim Mohammed Nasser ha trabajado con un espíritu de cooperación y también ha destacado que Venezuela y todas las naciones deben alejarse del mundo de la exclusión y acercarse a un nuevo mundo de diálogo político profundo de paz en este momento el primer mandatario nacional se despide de los representantes diplomáticos acreditados en Venezuela de los países árabes quienes se dieron cita en este acto de reconocimiento la canciller venezolana Delcy Rodríguez también se encuentra en el lugar de esta manera nosotros despedimos este contacto y regresamos a los estudios adelante delante de la canciller venezolana de la canciller venezolana de la canciller venezolana